Miente ese sabor Y échale sabor Yeah Miente ese sabor Del nuevo grupo Así que si saco zapto cumbia baby Sube Y así la goza El sonido zombie Échale Gerardo Mosso E repa E repa Y ahí va el saludo Para Alfredo Reyes Echale sabor Sonido la chiva Echale Eduardo Cortés Sube Jú. Sube 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.